Amigos nos encontramos en Y de Paso del Toro, aquí estamos, sí, pero bueno, obviamente no venimos a la Y a verla, venimos a con el caballero, ¿cuál es su nombre caballero? Enrique Luna Gopal Enrique Luna, don Enrique, ¿qué es lo que nos vende usted? ¿qué es lo que ofrece? ¿de qué productos tiene? Tenemos fruta picada, platanito, piña, coco, jugo de piña, agua de coco y jugo de naranja Muy bien, muy bien, y ese es miel, ¿verdad? Sí, bien Y aparte ven de dulces Dulces, cocada, jamurcillos, coco con leche, coco con piña y solo, poco con leche sola Ándele, muy bien Refrescos y agua Refrescos y agua, muy bien Ok, ¿y dónde se encuentra aquí? Estamos en la avenida de Córdoba, en la Y, Paso del Toro ¿Y qué días abre? Todos los días, de lunes a domingo, de 5 de la mañana, a 10 de la tarde Ándele Bueno amigos, pues ya lo saben, aquí visiten en la Y de Paso del Toro, aquí al caballero Y ya saben Por lo menos me atropella un carro Sigan la página de Mi Bello Medellín Gracias Gracias jefe, muchas gracias Adiós